. 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 y por el cuello la besan, como le gusta hacer agua a su media hermana. Su media hermana, Juana en lo que la cabeza, Juana baila, puma, besa el demo, prenda marihuana. Mariana llega aquí por el cuello la besan, como le gusta que el agua a su media hermana. Su media hermana, Juana en lo que la cabeza, Juana baila, puma, besa el demo, prenda marihuana. Mariana y su paldita apretan a la soca por el flow, bailando en caramelo encima una mesa de embo. Pela como un solita pancita, se roba el show mientras que el DJ le pone un DJ y go, un DJ y go. Si garrita, garrita, comento la función, comento que te diga tu churita en acción. Venga que dijo el DJ que tuvo a la sesión, para pagar la atención, date dos cachas de un flow. Alejandra va por encima, no se quita, tengo el P12 que su cuerpo necesita, tengo el puré que su boca solicita, me tiene el ojo loco, pues la pongo lo quita. Hacia arriba la acaricia, abajo se toca solita, con su servicio que tengo por su muertita. Hacia arriba la acaricia, abajo se toca solita, con su cintura, ella es mi currita. Nos vamos a fuego donde el cuerpo lo mermita, le doy pal duro, pal oscuro y se me excita. Le doy más duro, fuerte duro, pa' me grita, de zorro me la gorro, vuelvo a merita. Mari se deja si por el cuello la besa, como la grita se trajo a su media hermana. Su media hermana, Juana loca en la cabeza, Juana baila prima, besa el demo creña marihuana. Mari se deja si por el cuello la besa, como la tuta que trajo a su media hermana. Su media hermana Juana loca en la cabeza, Juana baila, Juana besa el demo creña marihuana. Vale, que el humo le llegue a la cabeza, y que lo combine con cerveza, buena solita busca su presa, y la seduce con destreza. Quiero besarle el cuello, bailarle, hacerle el amor, quiero que aquel es un juego de la seducción. Juana se prende en fuego, cuando me la pego yo, cuando la acaricio, bailando reggaeton. Quiero llevarla pa' casa y hacer un trisón, en mi cuarto bien loca, en mi cama fridón. Con un poco de whisky, una piqui, una seta de scripti, y darle por la noche pa' que se le va a pegar. Y es mi mami porque dice soy su papi, yo quiero un cantito de esos que ella da de gratis. Yo quiero ver su cuerpo bailando en los del DJ, Mari me arrebatan, quien es toda aquí. Tiene una historia, su victoria cuando la pillen, Mari es pistola, le busca que la mantillen. Quien es otra cosa rosa, busca la matrille. Deben fumar hierba, y al gare la vive. Mari se deja, si por el cuello la besan. Como la grita se roba, su media hermana. Su media hermana, cuando es lo que la cabeza, cuando baila prima, besa el demo queña Marihuana. Mari se deja, si por el cuello la besa. El Rey. Como le gusta que trago a su media hermana. La mía. Tu media hermana, guana, lo que la cabeza, guana, vaya por la vez el demo queña Marihuana. A ver. Estamos matando. Este es aquí. Pina Records. Chang. 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 100 chomaldi. 100 chomaldi. Everything. ¡Gongu! Raffi. Me dice que anda buscando la fórmula, y la tenemos nosotros. Sencillos. No se dan cuenta. Dic, Dic. Dic, Dic. Dic, Dic. Dic, Dic隊. akin Vincent. A Ká y el Guillén, a esto le van a hacer rivets. Dic, oo. El que habla con la mano, tú sabe quién soy yo. De hecho, con un... Chancho en Maldi. El orfanato, fue Elagardo. Ja, 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 ja. Gracias.